ok y entonces el inglés que yo le meto machucao hay que yo no me no me no me creo crea no crea no crea yo también meto en inglés ahí mi inglés es y si very good very good claro que sí criminal cabrón de todo bueno hola y una words como están bienvenidos una vez más a este tu canal reacciona y uno y por supuesto como siempre siguiendo a los estrellas como el adió carrión que en esta ocasión hace una colaboración con john chimi que nunca lo había escuchado en toda mi vida y vamos a ver qué nos tira el flow de este artista por supuesto recuerda que estamos comenzando con las reacciones y agradezco a todos por el apoyo que me dan un abrazo desde panamá 507 en la casa vamos a hacerle una reacción a el adió carrión con el tema el cat que me suena como a gato infernal o gato del infierno o algo así vamos a ver qué significa todo esto aquí con el siguiente flow de el adió carrión que tiene mucho trap que tiene mucho reggaeton también pero que más le mete a su hip hop y su flow urbano que me encanta de calle no fuimos de una vez con el tema el cat de el adió carrión y ya un chimi y una chica y ahí están dando los saludos iniciales de un calle en la carretera veo carros veloces en inglés el cat me imagino que porque el carro y la vestimenta es rojo también el mer se refiere al carro no en el putero todas son las cap las pacas son de 100.000 oh my god oh my god me gusta la vestimenta el flow de calle el flow urbano están en la calle la la rumba es automática pero ante todo ante toda la demostración del poder que tienen estos dos grandes artistas son de las 300.000 en el put en el son 100.000 wow mucha plata mucho money manda algo para acá por la amor puro lamborghini diablo el cat el cat gato infernal gato del inferno gato el demonio pal barrio pal barrio pal barrio pal barrio pal barrio bueno esto es criminal slow urbano me gusta tiene bastante ritmo que trafica que está trafica traficando amor traficando amor mucho amor me gusta la camisa me gusta la gorra el labio es siempre rompiéndola ese flow de la barbita está criminal me encanta ya está ya está llanta me suena bien americano bien afroamericano mucho hip hop mucho rap me gusta eso esto se le ven se le va muy bien ahí al radio carrion y este man la está rompiendo me gusta su flow 2000 canciones facturando 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 tiro y tiro por frío o sea frío por tanto tiro y tiro de total están facturando están ganando están moviendo hay bastante ocultar la cara pero esto ya está ya está puro criminal bueno 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 buena barra buena barra buena barra ok y entonces el inglés que yo le meto machucado hay que yo no me no me no me lo crea no crea no crea yo también meto en inglés ahí mi inglés is is very good very good claro que sí criminal cabrón de todo bueno no me gusta mucho ese flow tiene una voz bien diferente y combina o sea el radio y este john chimmy le meten un feeling ahí entre los dos que combinan muy bien una voz gruesa y una voz más ligerita y los dos se meten bien en el traje en el feeling y otra cosa que tengo que destacar es la evolución y el desarrollo y crecimiento a pesar de siempre las críticas críticas y críticas que van a caer ellos no se desaniman y siguen siguen su camino hacia el éxito porque él el despegue del año carrera ha sido notable sobre todo en este año 2022 me gusta la gorra me gusta la barba como que se cuida la barba de verdad sabemos de buenos gustos me gusta el audio y también me gusta mucho el flow que se le está viendo últimamente en sus canciones esto es notable me gusta la evolución seguridad más con formas tranquilo más sereno de verdad se ve como un verdadero man posicionado de hace mucho tiempo me emociona me emociona hacer reacciones del audio carril tiene un buen feeling muy buen feeling fuerte fuerte ese flow de ganga ss flow de ya está de san andrés bien no sé si me doy a entender a mí me vaya me me encanta ese flow tiene un buen flow y lo hace el audio carril muy bien frío peli 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 motores nubes humo humo por todos lados del carro humo desde el cigarro y esto está cruel esto está cruel 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 un tipo de booty puro booty no podía faltar la booty en los vídeos del radio sabe de eso eso son buenos vídeos hermanos buenos vídeos porque tenemos plata podemos gastar el dinero en lo que nos da la gana es lo que dice también y lo que dan a entender estos grandes exponentes del flow de calle flow urbano flow criminal son de a mil son de a mil no 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 venga no venga con que son pocas cosas son de a mil de mil para arriba papá money 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 bastante money para regalar mándate un par de esos fábulos pues lo que yo digo hablando de favor y no le mandan nada yo no manda el algo yo no imagino que usa mascarilla porque tanto como que se levanta se le mete el polvo entonces a luego a las fosas nasales y entonces que lío que lío con tanto humo y entrar en la enfermedad respiratoria están a la orden del día y más en estos tiempos un puro humo luce bastante flow de calle este mando un chino lo había escuchado nunca quiero escuchar más canciones de él yo no sé qué opinas tú 300.000 y subiendo los números van subiendo y claro con tanto flow que tiene este artista como no van a ir subiendo con su tremendo feeling actual que nos tiran todos los días estos artistas el radio carrión esas palabras malas potas diciendo mucho porque tú sabes que hay susceptibilidad de estas cosas pero en fin es parte de la canción además y todos somos hermanos brother yo no tengo nada que ver con los colores ni tampoco los gustos ni la raza ni nada de su hermano somos hermanos cuando entendamos eso el mundo será mejor por ahora si en las wars por todas partes john shimmy john shimmy la hizo suya también en la canción me gustó bastante está en la despedida los créditos muy buen flow me gusta el flow de eladio que arriba en este vídeo me gusta el performance y el desarrollo artístico que ha tenido este artista y bueno espero también que te haya gustado este vídeo reacción acuérdate que siempre espero que me escriban en los comentarios de que te gustaría quedar el siguiente vídeo reacción y nada a todos los leo como siempre digo yo no